Y con esta cumbia, dímelo con Fais Paca Hoy me levanté con ganas de volverme a ir a acostar Mi cabeza me estalla, tráiganme una farsa Con algo bien grasoso que es de guayabupazo Con caldo de morcilla, doña Luisa, las patas de gallina Me querida, me encanta la mirada de esa lechona asada Sírvanme al bollazo, un caldo de huevo, un caldo de huevo Venga, Luisita, hoy si la veo bonita, bailemos chiquita Esto es pura, 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 pura grasa Esto es pura, 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 pura grasa Esto es pura, 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 pura grasa No echarle limón, que eso los corta de una Con caldo de morcilla, doña Luisa, las patas de gallina Me querida, me encanta la mirada de esa lechona asada Sírvanme al bollazo, un caldo de huevo, un caldo de huevo Sírvanme al bollazo, un caldo de huevo, un caldo de huevo Con las palmas arriba queremos ver ¡Bailando hasta que amanezca! ¡Bailando hasta que amanezca! Ese es el ritmito para que la nena goce Lento, 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 le lento Lento, lento para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Muéve, hasta abajo, mueve, hasta abajo, mueve, hasta abajo, mueve, mueve ¡Muéve! ¡No sé yo lo pa'o! ¡Donde va!